buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando los vídeos muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal y por todo el apoyo que le dais cada día tío gente continuamos con eden eden streak a modder vale vamos el lío bueno venga por lo menos ya hemos empezado ya normalito sabe ya teníamos que empezar normalito tío algo está muy guapo el hades tío y tiene un lore tío tiene una historia muy guapa vale esto lo sabía y no chavales ahí está lo de te pegarse justo y que no te den el hit ahí está vámonos hemos empezado con un buen daño las tías a lo mejor no empezado con pocas con pocas tías pero ya está por lo demás bien mi propia venga mi propia 13 14 15 para la compra de propia hombre hombre que no paseando de propia vamos a ver hola guati ando de viaje si estoy el disfruta del viaje compañero vale uy que bien bien esto gracias por la sub bueno se lo da al que te lo haya regalado yo no he hecho nada melonito que tal y 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 Ojo Lágrima penetrante No está nada mal Hexu, ¿cómo estamos? Guapos, muy bien Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Vale, espérate Tependo perro, ¿eh? Increíble Increíble Guau, guau Guau No vayáis a empezar, ¿eh? Que ya ha venido uno Y ya ha venido ocho, ¿sabes? Que ya uno lo pone Y ya poneis ocho más, ¿sabes? Que os gusta más el cachondeo Venga, vámonos Pasaremos a Diplopia, ¿sabes? Buenas, Dani, ¿qué tal? Vale, recuperamos la llave No está nada mal Eso ¿Vale? Vale A ver, esto no está nada mal Tampoco, ¿no? Bueno Me traje Tampoco es que una cosa Tampoco es una cosa Que esto Vamos Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí ya Vamos a empezar a sufrir un poquito Chavales Cuidado que ya empieza Cuidado que ya empieza A sufrir A sufrir la cosa un poco, tío Vale, pero no abuse Del speak, ¿vale? Vale ¿Vale? Vamos Nada Voy a comprar esto Bueno, tampoco es que Vale Vale, a ver Se está nublando tela Y se me está Se me está yendo la cámara A la mierda, ¿sabes? La claridad de la cámara, tío Voy a tener Voy a tener Voy a tener que encender fuego, tío Vale, espérate Vale, espérate Y yo Vale Vale ¿Se diltea directo O soy yo? ¿Cómo? Rules card Eh, vámonos No hay más nada No hay No hay más nada que ver Y al lío Ve, se me está Se está nublando tela, tú Se está nublando tela Ay, ay, ay Ay, ay Vale Aquí ya hay que Hay que buscar, eh Ay Cuidado, eh Cuidado No vayamos a empezar, eh No vayamos a empezar, tío Uff Vale 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 Vamos a ver Vale, cuidado Ahí, bien, bien, bien BFF Vámonos Vale Necesito las bombas Vale Vale Aquí ya tengo He ido a romper esto Para aumentar ahí el pacto La cuidimos hearts Vale Necesito vida Necesito vida Necesito vida Por favor Ahí está Ahí por lo menos Yo hay una Vale Pero antes Vale Espérate Vamos a pillarla Porque si no Vamos a pillarla Porque si no Se pone la cosa chunga, eh Vale Vale Venga Tenemos más vida Todavía Y ya abrimos el suelo este, vale Abrimos el camino Por lo menos ya tenemos Disparamos rapidito Tenemos tiers Y no está nada mal, tío Vale, pues Pues nada Vamos al espejo, tío Yo me veo fuerte Para Hacerme el boss Igualmente, tío Diplopia paseando Déjalo, déjalo Agarradito Agarrito la mano, tío Hombre Hombre Si por ejemplo Me sale En la tienda Un El V-Ray de Dentio Pues ya está Agarrito Y un Diplopia, tío Y son dos objetos Para elegir, ¿sabes? Dale, Cloud Cuídate, tío Son dos objetos Para elegir Más chicas, ¿sabes? Así que He pasado miedo ahí He pasado miedo He pasado miedo Vale, fuera Vale, vida Venga Vámonos Venga, va Recuperamos vida Que era Que era lo que yo quería Tío Era lo que yo quería Vida Vida Y tears, ¿sabes? Más tears Que estamos muy bien Me has cambiado la vida Totalmente Sisteroyer, tío No sabía No sabía Nada de eso No has cambiado la vida Total Totalmente Compañero Toma Para tener ahí vida Tenía ahí más monedas Vámonos Increíble, ¿eh? Increíble Vamos Vale ¿Aquí? Correcto Chavales Diplopia ¿Cuándo es la Gamergie? Pues el viernes ya El viernes, tío El viernes Yo me voy el jueves Y el lunes Cuando ya me vengo para acá Si llego así Descansadito, tío Hacemos el Directo lunes A la hora que llegue Así que Yo no paro, tío Yo no paro, chavales Sí, porque el tren Creo que lo tenía Sobre las 12 del medio Del mediodía La vuelta, ¿vale? Llegaré sobre las 4 o 5 Por ahí Más o menos, tío Y prenderé Seguramente Prenderé Y Y a seguir Prenderé, tío Otro vez Tengo la nariz Que me molesta algo, tío Chavales Le Voy a darle al Al de este de las vidas, ¿eh? A ver qué ítem No puede sacar de ahí, tío Porque aquí no puede dar Un ítem De pacto, ¿vale? Un ítem de pacto Vale, por lo menos Nos ha dado llave Eh Pues nada La Queen La Queen of Hearts Lo voy a reservar Para el siguiente piso, ¿vale? Por si nos quedamos Sin vida O lo que sea, tío Porque nos tenemos que Quedarnos en la puerta esa Recordad, ¿no? Siempre hay que tener en mente Lo de la puerta Que te quita dos corazones, tío Te quita dos corazones, tío Esto sí me gusta Venga, va Una carta Nada ¿Ves? Esto es lo que hay que hacer Hay que hacer ahí Un buen min max Por el tema este de No hay que bajar nunca La guardia, tío ¿Vale? ¿La Biblia ¿Lo toco? Bueno Prefería 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 el otro, tío Prefería el ojo Quería Quería decir, tío Porque si no No veas Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Dándonos Eso, tío A ver A ver ¿Qué ítem no puede salir de aquí? Coño ¡Uy! Un mojón pa' ti Vea Por da mojón ¿Cuánto ran lleva? Esta es la tercera Esta es la tercera ran Un mojón pa' ti A ver Tengo A ver De todas formas Tenemos El collar El collar de Guppy Si hubiera salido Me lo hubiera pillado Vámonos Esta es la tercera ran Del Digita En todo lo harto Tío Cuidado Hostia Hijo puta Vale Joder No ha salido pacto Tampoco Macho Pues nada Vámonos Por lo menos Más vida Que eso es importante Vale 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 Ya completaste Hombre El Infinity Nunca Nunca mejor dicho Infinity ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nada ¿Fuera ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Vale? Muy buenas ¿Qué tal estáis? Muy bien ¿Tú qué tal, tío? ¿Tú qué tal, tío? ¿Vale? Perfecto Perfecto Tampoco es que está saliendo gran cosa Es una de estas ran Que hay que ir apurado Es una de estas ran Que hay que ir apurado, tío Venga, va Tenemos Diplopia, ¿eh? Buah, este mierda Este mierda ahí A ver Una Una más Nada, nada Vámonos Eh Voy a romper esto Venga Hago 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 un cambio más Hago un cambio más Tío Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale Voy a ir al boss Voy a ir al boss, tío Para quitarme ya del medio Lo de la sala esta rara, tío Eso es ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! ¡Hijo de puta, eh! Vale Me gusta Hola, Pablo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Vale Pues espérate Necesito Para no quitarme A ver Voy a Hacer aquí Un par de cambios también Hostias I'm in the house I'm in the house Pongo Pongo en join, eh Oye, para allá está Uf Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Con join, eh Venga, va Vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a hacer esto Y vamos a estar fuerte, tío ¿Vale? ¿Vale? Tío ¿Vale? Tío Tío ¿Vale? Tío ¿Vale? Tío ¿Vale? Lápido ¿Vale? ¿Vale? Espérate, espérate. Vale, ahora. Pues parece ser que me voy a quitar el corazón eterno, tío. Me voy a quitar el corazón eterno, tío. ¡Oh, Dios! Increíble el daño, ¿eh? Vale. Por lo menos. Nada, había que revisarlo todo, tío. Hay que revisarlo todo porque eso podría hacer un hierofán o lo que sea, ¿sabes? Vale. Esto ya hay que... La curse no, tío. Es para no quitarme más vida, ¿sabes? Venga, va. Vamos... Vamos a entrar, venga. Vamos a entrar allá, por si acaso. Vamos a entrar allá. Ahí está. Para eso. Para eso está la... La curse. Vale. Aguantamos, chavales. Muy buena ese cuchillo, ¿eh? Vale. Aquí ya... Hay que ir... Relajado, ¿eh? Habrá que... Apurar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Mierda! No quería pillarme el corazón azul, tío. Pues ya está. Quería ver si salían corazones azules, tío. Pero bueno. Por lo menos tenemos... La holy mantle, que está perfecto, tío. Y ala. Y ala. Lo importante también es que tenemos muchas monedas, tío. Por el tema de ir a la member, ¿vale? Que ahí puede salir cualquier cosa, amigos. Puede salir cualquier cosa. Acrochame... Vamos a como él, tío. Vamos,nor. Vamos, Vámonos esa críquen tolo harto. Madre mía, ¿eh? Hay un corazón azul por ahí. ¿Me lo llevo ya? Vámonos ese daño, tío. Es que madre mía, ¿eh? ¿Cómo...? ¿Ha visto cómo he apurado en la sala de pincho, no? Para... A ver si nos... Si nos te pega como en este caso, tío. Y a ver qué ocurre. Vale, esos son... Vale, a ver. Yo, tío. Joker, para el siguiente piso, encima. Vale. Temperant, otro Justice. Ibas. Ibas. No sé lo que es Ibas. 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 Vámonos. Eh... Vale. He estado más solo uno. Venga, vámonos. Qué puto. Qué puto, ¿eh? Anda. La Krike no La Krike no, amigo No sirve No aumenta más el daño Aumenta pero un poquito más Vale Es como Es como esto Es como la Magic El Sacre y todo eso, vale No te da más daño Ojito Terra, eh Ojito Terra, eh Ojito Miss Imposte Vale Ya está ahí el boss Ahí está el boss, tío Chavales Diplopia, eh Ahí está Ahí está Ahí lo tengo encima todavía Vale, bien Esos corazones azules Que me va a servir De maravilla ahora Vale Vale Vámonos a la tienda Vámonos a la tienda, tío Gana, gana Gana, gana Vale Aquí está el botón Como sabía Como sabía Que bonito Terra, eh Qué bonito Terra, tío Yo qué sé, tío Ha cambiado, eh Ha cambiado la run en dos pisos, tío Ha cambiado a bien, tío Ahí está Vámonos Ya estamos en el pie, ¿no? Ya estamos en el pie Pues ya está A ver lo que sale, tío A ver Ya vamos bien, tío Nos hemos recuperado Y vamos un pelín Vámonos Sí, había un Lucky Penny Pero ya sabéis Joder Nada, eh Nada Es sinvergüenza, tío No veo nada, eh No veo nada Vámonos Vámonos Vale, vamos a romperte a ti Venga, va Nos tenemos que ir ya Uy, uy No, no, no Joder Cómo llego, tío Mira, más remota idea Esa será la primera vez Que la veo y todo, eh La verdad Vale ¿Fuera? Nada Nada Vámonos No tengo ganas No tengo ganas de seguir La verdad Hostia Sinvergüenza, eh ¿Y yo? Nada, eh Diplopia A todo por culo Diplopia Para nada Diplopia, eh Otra vez A pasearlo, tío Otra vez A pasear Diplopia, tío Increíble De verdad De verdad, tío Es que, vamos Pamearse No es a Arrugota, chavales Increíble Vale Vale Pues por aquí no es Es increíble, eh Que Que Es que no ha pasado Es que no es la primera vez Que pasa esto Es yo que sé La tercera o cuarta vez Que pillo Diplopia Desde el primer suelo Desde el primer piso Tío Y nada Ahí está Paseándolo, tío Ya está Está hasta Cansado De tanto pasear Diplopia Hasta cansado Diplopia Quiero Quiero estar Ya en casa Por favor Quiero estar En casa Ya Lo voy a utilizar Hasta aquí Nada Para nada Qué barbaridad Qué barbaridad Uy Qué barbaridad Pues nada Vámonos Vamos a ver Ay Mamá Mira Mira Qué tatuaje Me he hecho Para ti No te No te gusta No te gusta El tatuaje Mira Si es muy bonito Si es muy bonito Tío Ay Hombre Muy bonito El tatuaje Tío Mira Sí es muy bonito Uy No veo nada No veo absolutamente Nada No veo absolutamente Nada Nada No veo absolutamente Nada 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 Porque la profe Ay Ha faltado Se ha puesto Mala Si es que Si es que nos estamos poniendo Todos malos ahora Gente Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Tiens Gracias.